Hola, hola, buenas noches a todos, bienvenidos. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Hola, profesor. Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? A la voz. Excelente, bienvenidos a todos. Bienvenidos. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ¿sí se escucha? Sí, sí lo escuchamos. Ok, gracias a todos por estar acá. Las disculpas por no haberles dado ingreso, pero estaba con otra clase, entonces le estaban haciendo varias preguntitas por ahí, pero ya estamos acá. Ok, gracias a todos por la paciencia y este, nada más demole un par de minutitos a los que faltan, que creo que son poquitos, ok, y ya vamos a dar inicio. Gracias. 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 Bueno, vamos a dar inicio. Gracias a todos nuevamente, bienvenidos a nombre de Inglés Corporativo. Les damos la bienvenida y pues gracias por aceptar el reto de aprender inglés, ok. Mi nombre es Denny González y yo voy a ser el facilitador encargado de proporcionarles toda la información referente a este módulo, ok. Nada más déjenme revisar que creo que acá hay unos que no tienen el nombre, pero mira, nada más estoy verificando acá los nombres para que todo esté correcto. Vamos a ver. Bueno, para iniciar voy a pasar un poco, voy a pasar a resistencia, solo para asegurarme que estamos utilizando el nombre correcto, ok. Así que cuando escuche su nombre, por favor activa su audio. Creo que los he puesto en mute a todos ahorita, pero cuando llegue el tiempo activa su audio y me dice presente, ok. Y ya con eso podemos seguir con la parte de la clase. Así que vamos a iniciar, Alberto Aristides Espinosa. Presente. Ok, gracias. Ok, gracias. Alejandra Alibides. Alejandro, perdón. Alejandro, perdón. Alejandro, no. Ah, perdón. No lo había visto. No había activado su micrófono, por eso no le he mirado ahí. Vamos a ver a Ana Francisco García. Presente. Presente. Gracias. Ana Vicky García. Ana Vicky. Ana Vicky García. No. Gracias. Ok. Vamos a ver. Besi. Besi, Arely, Ávalos. Besi, Arely, Ávalos. Besi. Muchas gracias. Muchas gracias. Carlos Antonio. Carlos Antonio. Carlos Antonio. Carlos Antonio. Carlos Antonio Velázquez. No. César Adonai Martínez. César Adonai Martínez. Presente. Gracias, César. César Edilberto Arriola. Presente. Muchas gracias, César, también. Claudia Victoria Ramos. Presente. Muchas gracias, Claudia Victoria. Claudia Yanet Ramírez. Presente. Muchas gracias. Dalia Lizeth Vigil. Presente. Ok. Muchas gracias, Dalia. Delmi Guadalupe Peña. Presente. Muchas gracias, Delmi. Diego Serrano Grande. Por ahí lo veo, Diego. Edwin Alberto Gómez. Presente. Gracias, Edwin. Elba Patricia Rivas. Elba. Elsie Carolina Mejía. Presente. Gracias, Elsie. Erasmo Perla. Presente. Muchas gracias, Erasmo. Eric Xavier. Gracias. Erick Xavier Rivas Ernesto Arturo García Presente a ti Karen Muchas gracias Ernesto Evelyn Lissette Rodríguez Félix Edgardo Escobar Francisco Geraldo Ramírez Presente Muchas gracias Francisco Yanira Aide Cruz Presente Muchas gracias Yanira Gerson Elías Rodríguez Presente Muchas gracias Elba Patricia por ahí la veo Bienvenida Ya le marqué su asistencia Gracias Elina Roelma Linares Presente Tizia Muchas gracias Elina Liliana Mariel Alvarado O Iliana Iliana creo que es verdad Lo voy a poner en silencio Ahí van a disfrutar Pero para que me escuchen bien Para que no se escuche interferencia Lo vamos a poner en silencio Una vez más Iliana Mariel Está por acá Israel Antonio Torres Presente Muchas gracias Israel Jennifer Alexandra Bolaños Presente Presente Muchas gracias Jennifer Jocelyn del Carmen Santiago Presente Muchas gracias Jocelyn Y Johanna Beatriz Navarro Presente Muchas gracias Vamos a ver Solo por si ya aparecieron Por acá Ana Vicky García Mercado Creo que Sí Vicky dice que así No nos puede escuchar Vicky García Por ahí está Carlos Antonio Velázquez Está por acá Erick Xavier Rivas No Evelyn Lissette Rodríguez Presente Muchas gracias Félix Edgardo Escobar Y Iliana Mariel Alvarado Ok Igual si dije su nombre Y no Y no Y no Bueno No me logro decir Presente Al final voy a Retomar esa parte Ok Así que no se preocupe Vamos a iniciar entonces Bienvenidos nuevamente A los que ya Nos acompañan Y a los que Vieron un poco Un poquito tarde No se preocupe Bienvenidos Ok Y mi nombre es Danny González Y yo voy a estar a cargo De facilitarles Este módulo Principiente 1 Ok Mucho gusto Para todos Me da gusto Verlos Ahí sonrientes Gracias por hacer Un gran esfuerzo De estar por acá Yo sé que hasta ahora Ya Vemos el sueño ¿Verdad? Ya Solo queremos estar dormidos Pero Se les agradece Bastante Que estén acá Y que estén Con todos los ánimos Para aprender inglés Ok Así que Nuevamente Les doy la bienvenida Si de repente Llego un poco tarde No se vayan a afligir Es porque tengo una clase Antes que esta Y por veces Me hacen bastantes preguntas Y no me gusta Dejarlos ahí Con la duda Así que por veces Puede ser que me retrase Un poquito Pero Lo vamos a recuperar Siempre al final Ok Así que gracias Les recuerdo Que los horarios De clase Son de 9 A 10 De la noche Los de lunes A jueves Ok Los días viernes No tenemos clase Por lo tanto Es viernes Y el cuerpo lo sabe Por lo tanto No hay clases Ok Es hora de descansar Un poquito Y de Ahí Pasar un poco El rato Con la familia Ok Recuerde siempre Por favor Registrarse Con su nombre completo Según Dewey Veo que la mayoría Lo ha hecho Ok Así que no hay Ningún problema De repente Ya vimos que hay Un par de Claudias Por ahí Por lo tanto Es siempre bueno Tener el nombre completo ¿Verdad? También creo que Hay alguien por ahí Que está teniendo problemas Con el audio Que tiene Galaxy J5 No sé cómo se llamará Para hacer el cambio ¿Verdad? Pero siempre hay que intentar Que nos conectemos Con el nombre completo Ok Para evitar cualquier tipo De confusiones Acá en la clase Y también Para evitar cualquier confusión Ahí con Insafor Ok Gracias también A los que están Con su cámara encendida Recuerde que es uno De los requisitos Tener su cámara encendida Para que podamos aquí Vamos a estar con Como que sobrepasa Perdón Perdón Escritos Entonces vamos a tratar Aprovechar al máximo Todo el mundo Todo el mundo tiene ya Acceso a la plataforma ¿Verdad? O si me equivoco Dígame si alguien No ha podido ingresar De casualidad Yo todavía no he podido ingresar Pero sí recibió el correo ¿Verdad? Con información Sí, sí, sí Ah, ok, ok Perfecto ¿Alguien más? Ok Hola Yo tengo problemas Con la visibilidad Pero 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 ha recibido El correo también Sí, sí Solamente lo escucho Ah, ok Ah, ok Creo que cuando ya empiece A compartir pantalla Ahí ya va a poder Observar Todo lo que estamos haciendo No se preocupe Vamos a ver ¿Alguien más? Si no recuerde Que siempre En el grupo de WhatsApp Usted puede exponer Ahí su caso Y los chicos de Los chicos ahí De soporte técnico Siempre están ahí Listos para Por cualquier duda Perdón, Diego Perdón Dígame Ok Pero recibió El correo también Me imagino ¿Verdad? Sí Solo sería De seguir las indicaciones Del correo En caso Los que no lo han hecho aún La primera vez Se registra Con su correo electrónico El que le dieron A inglés corporativo Y la contraseña Es del 1 al 5 ¿Verdad? Eso les manda Un correo O mejor dicho Si les cae Les cae un correo Para poder activar Su cuenta Y una vez activada Vuelven a ingresar Con su correo Y los números Del 1 al 5 Y ya con eso Pueden ver fácilmente La plataforma Ya la vamos a ver Por cierto Buenas noches Dígame Podría repetir de nuevo Que me acaba de sacar De la aplicación Ah, hola Delmi No, no se preocupe Si estamos hablando Ahorita un poco De la plataforma ¿Verdad? Que cuando ingresan Lo hacen a través De su correo El que le dieron A inglés corporativo Y son los números Del 1 al 5 La contraseña La primera vez Le manda Un correo De activación Entonces ya Ese correo Usted Le dan a activar Un botoncito azul Perdón No sé si se oye Pero no se oye Nada Los demás me escuchan Probablemente Sea la conexión Diego Si se escucha Igual lo que Esta persona Galaxy Creo que es No sé si por la conexión O no ha activado El audio Pero probablemente Sea la conexión No logro oír No oigo Sí probablemente Sea la conexión Ahí sí No puedo hacer nada Yo tengo una consulta Dígame Yo no he recibido Lo del grupo de whatsapp Todavía El correo Sí Y este Ajá Porque al correo O al whatsapp Le cae toda la información El cual es para El cual es para Por ejemplo La playlist El link para whatsapp Siempre en un correo Que mandan completamente Ahí mandan Lo de Lo de Todos los accesos ¿Verdad? Ahí tan solo Que me escriba Por medio de whatsapp Yo mando sus datos Yo mando sus datos Para ver qué pasó ¿Verdad? Ok Muchas gracias No importa Gracias Por acá está alguien Compartiendo pantalla No sé quién sea Dice Aide Cruz Yanira Aide Alguien más Por ahí me decía Que tenía Hola Ajá Dígame Dígame Alberto Lo que pasa Es que algunos Que no han recibido El correo Verifiquen El no deseado Porque yo pensé Que no lo había recibido Pero los no deseados Tenía varios correos Verifiquen Tal vez por ahí Puede estar Ajá Probablemente Así es Muchas gracias Eso les iba a mencionar Que por Bueno a mí me caen Por veces en promociones En promociones Aparece ahí el correo Que es de inglés corporativo O por veces en spam ¿Verdad? Que el que es no deseado Probablemente por veces Ahí también se va el correo Así que Sería nada más De revisar eso Bueno la plataforma Está dividida en cinco secciones En total Vamos a tratar de cubrir La sección uno Dos y tres En las primeras dos semanas No logro ir No escucho nada En la sección La sección cuatro La vamos a desarrollar En la sección Perdón En la semana tres Y la sección Cinco La vamos a cubrir En la última semana ¿Ok? Así que Eso es Eso sería más que todo Las semanas O el número de semanas Que nos vamos a tratar Para cubrir Las cinco secciones ¿Ok? Luego al finalizar La semana Número tres Perdón La semana Número dos Es decir Las primeras tres secciones Vamos a tener Un pequeño examen ¿Ok? De igual manera Les vamos a tratar De explicar Las diferentes partes Que lleva el examen Al finalizar La sección número cinco Tenemos otro examen El cual sería El examen final Y siempre vamos a tratar De darles un pequeño Un par de tips Por ahí Para poder Cubrir esa parte ¿Ok? Igual Lo más recomendable Es que usted Trate de adelantarse ¿Verdad? Lo más recomendable Es que usted revise La plataforma Que vea los videos E intente los ejercicios Antes de venir a la clase Por si acá en la clase Usted tiene alguna duda ¿Ok? Entonces acá Les podemos Ahí le podemos Le podemos auxiliar Con cualquier parte De los ejercicios ¿Ok? Igual Si usted intenta Algún ejercicio Solo tiene el 50% Del ejercicio No se preocupe Ya que los ejercicios Los puede reintentar Tantas veces Como usted prefiera ¿Ok? No tiene ningún límite De intentos Incluso Si usted quiere hacer El examen Ahorita ¿Verdad? Y usted sabe Que el examen Lo vamos a hacer Hasta dentro de dos semanas Pero usted lo quiere hacer ya Usted puede intentar Y podemos regresar A esa parte Sin ningún problema ¿Ok? Que usted haga un ejercicio No quiere decir Que se le bloquee Sino que usted Lo puede reintentar Hacer otro Regresar en el que Se había quedado Regresar en uno Que quiere mejorar Notas ¿Ok? La plataforma Es bien versátil En esa parte ¿Ok? Así que no tenga miedo De intentar Y de avanzar Lo más que pueda En la plataforma Precisamente Eso les quería mostrar Ahorita La parte De la plataforma Así que Por ahí Lo van a ver En su pantalla Nada más Denme un minutito Ok Por ahí está Ya le va a ir apareciendo Ok Cuando Usted ingrese A la plataforma Le va a aparecer Lo siguiente Ya se los muestro Permítanme Bueno A mí me van a aparecer Dos cursos Pero a usted Normalmente Le aparece Nada más Un curso Ok Le aparece Nada más Un curso Que sería El módulo 1 Cuando usted Lo ve por primera vez Le aparece En ver curso Y si ya lo empezó A revisar Le va a aparecer Continuar con el curso Ok Yo acá tengo Dos principiantes Módulo 1 Voy a revisar El que tengo Y Cuando usted ingresa A ver las cinco secciones Cada una de esas secciones Tiene objetivos Tiene videos Y tiene ejercicios Ok Por ejemplo La sección número 1 Tiene en total Cuatro ejercicios Los cuales Vamos a tratar de cubrir En los primeros Tres o cuatro días Ok Luego la sección número 2 Tiene también sus videos Y tiene sus propios ejercicios El ícono del librito Es el objetivo Que usted O de lo que usted Va a tratar de alcanzar Ok Entonces Ese no tiene más O sea No tiene más ciencia Más que leer ¿Verdad? Luego tenemos un video El video tiene O sea Se reproduce en inglés Pero también Al lado izquierdo Aparece la traducción Ok Para que usted vaya viendo Lo que la persona Va explicando Luego en este caso Tenemos otro objetivo Otro video Y luego tenemos Una sección Que dice Knowledge Check Eso quiere decir Que es una parte Que tiene un ejercicio Ok Es un cuadrito Con un lapicito Y usted fácilmente Puede ingresar Y realizar el ejercicio Acerca de Lo que ha visto En los videos Ok Entonces Estas son las secciones En las que nos vamos A enfocar Siempre después De cada clase Yo le voy a decir Ok chicos Entonces ahora Ya que vimos esto Podemos fácilmente Hacer el siguiente ejercicio Ok Y le voy a mostrar De qué ejercicio Se trata Algunos Algunos tips Ahí para 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 resolver Esa parte Ok Entonces usted Fácilmente Lo puede ir haciendo Como les dije Puede regresar Por ejemplo Aquí ya le di click Al ejercicio Ahí puedo ver De qué se trata El ejercicio Pero en una de esas Me voy hasta el otro Verdad Al 1.7 Pero Me acuerdo que Solo tuve el 50% En el anterior Entonces Puedo regresar Sin ningún problema Al 1.4 Ok Y volver a intentar Las partes Que me hacen falta De la sección 1.4 Ok Así que No tenga miedo De intentar Si de repente Usted lo está haciendo Y tiene dificultades En una parte Pues escribe ahí En su cuadernito Eh Qué sección Y con qué ejercicio Específicamente Tuvo problemas Ok Y en la siguiente clase Lo podemos resolver De lo contrario También le puede tomar Captura de pantalla Y me lo manda Por Whatsapp Ok Lo puede mandar Ahí al grupo O lo puede mandar De manera individual Para no saturar el chat Ok Eh Me lo puede mandar De manera individual Y yo con gusto Ahí a través de un audio Y con ejemplos Eh Le explico Y le guío Cómo tiene que ser El ejercicio Ok Así que No tenga pena De escribir Aparte de eso Acá al final De la plataforma Tenemos dos links Para poder descargar Una aplicación De inglés corporativo En nuestro teléfono Para poder hacer Los ejercicios De la plataforma En nuestro teléfono Ok Así que si de repente Usted tiene espacio Por ahí en su teléfono Descargue la aplicación Y va a ingresar siempre Con su correo Y con su contraseña Del 1 al 5 Ok Y ya con eso Con eso usted puede Fácilmente hacer los ejercicios Ver los videos Exactamente Toda la misma información Y se le sincroniza Ok Es decir que si usted De repente Trabaja en la computadora Cuando ingrese su teléfono Le va a mostrar El último ejercicio En el que estaba O viceversa ¿Verdad? Entonces ahí puede ver eso Eh Aparte de eso Por acá tenemos Diferentes opciones Tenemos la barra de progreso En la que usted puede ver Qué tanto porcentaje Lleva del 80% mínimo Que se necesita Para pasar el módulo Eh Puede ver la información Del curso En el cual se muestra Eh El link para Zoom De qué horas A qué horas Tenemos clase Bueno Este dice 8 a 9 Porque es el grupo anterior Y tenemos una playlist Eh De YouTube Ok En el que usted va a poder Encontrar todas las grabaciones De esta clase Ok Igual si usted no quiere ver El playlist Le puede dar acá Donde dice Videoconferencias Y acá va a tener Todas las videoconferencias Con el tema Y la fecha Eh De cada una de ellas Ok Así que ahí las puede revisar En caso usted quiera repasar Y algo que hayamos visto Ok Así que Eso es lo que usted va a tener acceso A lo que usted va a tener acceso En la plataforma Ok Así que No sé si hay alguna duda Por ahorita Tengo una duda Dígame Ernesto Y luego por ahí Escuché a una chica Que tiene blog Ajá Va este Disculpe Buenas noches Buenas noches Este va Hacemos un ejercicio Usted me dice Que lo podemos hacer Las veces que sea necesario En otro curso Que no era de inglés Realizaba el ejercicio Me salía Y tal vez ya lo había completado Pero por querer repasar Volvía a entrar Me salía Y veía que Como que mi avance se borraba Entonces no sé Tal vez ahí nos va a explicar Que si hacemos un ejercicio Que ya está completo De qué manera no va a afectarlo Volviendo a entrar O tal vez volvía a entrar Y solo contesté una cosa Que En qué intento Es que se graba Mi mejor Mi mejor participación O No sé No sé Ahí Sí Perfecta pregunta Fíjese que cuando usted Digamos En eso tiene solo dos buenas Y una mala Y usted sigue ¿Verdad? Cuando usted lo vuelva a revisar Va a tener lo mismo Que vio la última vez Que tenía esas dos buenas Y esta mala Entonces usted viene Y únicamente Realiza digamos La que tiene mala Y ya con eso La plataforma registra El mejor puntaje Ajá No No le borra Lo que usted ya puso anteriormente Ni nada por decirlo Sino que le muestra Cuáles fueron buenas Y cuáles fueron malas Y usted puede corregir las malas Porque eso es lo único Que le va a parecer malo Entiendo Entonces Que se graba Se grabe el récord De mi El récord De mi Permítame Ajá ¿Me decía? No Solamente para decirle Que Me quedo enterado Que el avance Ya queda registrado Pues no hay manera De que se borre Así es Ajá Así es Gracias Por ahí escuché Una chica Hola Ajá Hola Hola Si te pudiera repetir Es que Fíjese que No se le oía nada Y tuve que reiniciar El teléfono Híjole Diego Si quiere Mejor ve La 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 Después Esa es la grabación Porque llevamos media hora Y tengo que avanzar un poquito Ahí va a disculpar Bye Ajá Ajá Está bien No sé si alguien más Tiene alguna duda Sí Si yo tenía una Dígame Dígame Los ejercicios Serán Serán Haciendo Después de cada clase Eh Los puede hacer Después de cada clase Porque Igual Yo después de cada clase Le digo Ok Ya después de esta clase Podemos realizar este ejercicio Fácilmente Pero Lo más recomendable Sería que antes de la clase Usted por lo menos Ha intentado hacer el ejercicio Ya después en la clase Después de la explicación Dice usted Ah Entonces ahora me queda más claro Cómo realizarlo ¿Verdad? Así que acá Es Es de lanzarse E intentar ¿Verdad? Como les repito La plataforma Siempre toma en cuenta La nota más alta Entonces No hay ningún problema Usted lo puede reintentar Tantas veces Como usted quiera Ajá Hay límite Por ejemplo Podemos Podemos avanzar Lo que nosotros queramos No Tenemos que Detenernos Así es O sea Podemos avanzar O sea No hay ningún límite Como para que yo pueda Detenerme Es que tengo que esperar A que No A que veamos la clase No No hay ningún límite Gracias No hay ningún problema ¿Alguien más? Por ahí dijo Pregunta Ajá Ajá Por ahí Alguien más dijo Tengo una pregunta Elba creo que Hola, hola Dígame Cada Cada video Que veamos Ahí abajito Del video Aparece un cuadro Donde dice Añadir publicación ¿Qué es lo que tenemos Que escribir ahí? ¿O lo dejamos en blanco? Casi siempre Algunos videos Le dan como una prueba O como una práctica Por ejemplo Les dicen Que escriban un párrafo O que escriban Un par de oraciones Eso tómenlo en cuenta Como práctica extra ¿Ok? Sin embargo No es evaluado No es evaluado Pero mi recomendación sería Hágalo Para practicar Ajá Hágalo para practicar Sí, sí, gracias Ok Excelente Así que No sé si alguien más Tiene alguna otra duda Sí Yo tengo una duda Dígame Correcto Los exámenes Los exámenes solamente Son los que están En la plataforma O vamos a hacer Algún examen En clase como Oral o algo Por el estilo No Es únicamente Esos dos exámenes Que les mencionaba Al que está después De la sección 3 Y el que está después De la sección 5 No hay ningún otro examen Excelente Ajá ¿Alguna otra duda? Antes de continuar No Ok Perfecto Cualquier otra duda Ok No duden en preguntar Ok Para eso estamos Para apoyarla Alright Entonces Vamos a iniciar Vamos a hacer una pequeña Conversation Para empezar a soltar La lengua un poquito Ok Y que podamos Practicar con nuestros Compañeros Voy a leer Esta conversación Una vez Y luego La vamos a practicar Con nuestros Compañeros En un grupo pequeño Ok Así que Escuchemos Ahí lo puede repetir En su casa No es necesario Que active el micrófono Y este Luego Después de la primera vez Que lo lea Me puede decir Teacher ¿Cómo se decía eso? Teacher puede repetirme Esa palabra Ok Para ver la pronunciación No tenga pena O qué significa eso Teacher Ok Y eso lo podemos Sirviendo con cada Conversación Ok Así que Here we go Hi My name Is Michael Ota Hello I'm Jennifer Miller It's nice To meet you Jennifer Nice To meet you To I'm sorry What's Your Last name Again It's Miller It's Miller Vamos a ver Alguna palabra Que quieran Que le repita Por acá O que quieren Saber El significado Díganme Si pena Me lo puede escribir Ahí por el chat Se dice Again Ah perfecto La pronunciación Sería Ya sé Lo voy a Lo voy a marcar Para que lo vean Todos Y yo lo digo Así Mira Again Se los puse Aquí Como En Colocitos Acá Entre 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 Plecas Casi Siempre Utilizo Estas Plecas Para hacer Referencia A la Pronunciación Sin embargo No es Esa La Escritura Sino Que es La Pronunciación Again 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 ¿Alguna Otra Palabra? Again ¿Alguna Otra Palabra? ¿Quieres Saber El Significado O La Pronunciación? Por cierto Again Significa Otra Vez What's Your Last Name Again ¿Cuál Es Tu Apellido Otra Vez Como Que No Le Puso Atención ¿Verdad? Entonces Le está Preguntando What's Your Last Name Again Bueno Miller Es Un Apellido ¿Verdad? Así Que No Podemos Dígame Y La Palabra Meet 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 Significa Conocer It's nice To meet you Es un placer Conocerte Meet 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 Bien Entiendo Que Tenemos Que Decir Your 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 Ahí Nos Imaginamos Que La Uno Existe Your 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 Excellent Otra Pregunta O Palabra Que Quieren Que Les Repita Por Ahí Ok Lo Voy A leer Una Vez Más Completamente Y Este Mientras Mientras Lo Leo Le Pueden Tomar Captura De Pantalla Para Que Todo Mundo Lo Tenga Porque Cuando Nos Vayamos A Grupo Pequeño Ahí Ya Se Desaparece Esta Pantalla Ok O Le Puede Tomar Foto Tal Vez Alguien No Lo Puede Compartir Ahí En El Grupo De Whatsapp Para Que Todo Mundo Lo Tenga Ok Así Que Lo Voy A Leer Una Vez Más Hi My 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 Name Is Michael Ota Hello I'm Jennifer Miller It's Nice To Meet You Jennifer Nice To Meet You Too I'm Sorry What's What's Last Name Again It's Miller Por cierto Last Name Significa Apellido Ok Porque Tenemos My Name Que Sería El Nombre Ok Pero Acá Le Metemos Esta Palabra Que Es Last Ok Que Sería Apellido Last Name Last Name Ok Ahora Para Practicar Por ejemplo Si yo Trabajo Con Elina Elba Y Alberto Por ejemplo Vamos a Tomar Turnos Y Por ejemplo Elina Y Elba Practican Primero Ellas Dos Y Una Persona Es Michael Y Otra Jennifer Luego Alberto Y Yo Vamos A Practicar Y Cada Quien Decide Quien Va A Michael Y Quien Va A Jennifer Ok Así Vamos A Trabajar En Parejas Usted Puede Utilizar Esta Información O Lo Puede Cambiar Por Su Nombre No Hay Ningún Problema Ok Ahí Como Usted Prefiera De Cualquier Manera Estamos Practicando Practicing English Ok De Cualquier Manera Estamos Ahí Practicando Así Que Vamos A La Parte De Los Grupos Pequeños En Su Pantalla Le Va Aparecer Una Opción Le Va Aparecer Un Mensaje Ok Cabal Acabal Aquí En Frente De 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 La De La Pantalla Le Va Aparecer Un Mensaje Y Usted Le Apriete En El Botón Azul Que Dice Unirse Ahora O Join Now Ok Ahí Va Aparecer Un Botoncito Azul O Celeste Y Con S Ingresa A Su Grupo Pequeño Ok Así Que El Mensaje Lo Va A Ver A Ahorita Así Que Ahí Presione El Mensajito O Mejor Dicho El Cuadrito Azul Y Con Eso Usted Ingresa Al Grupo Pequeño Hola Hola Ana No le cayó la invitación Ana por ahí Yanira También Por ahí Les cae La La Notificación Para unirse En Grupo Pequeño Yanira Ahí Está Ok Hola Hola Vamos a ver Quienes van A Empezar Ok Ok Usted Nos Indica Cómo Ahí Con Nosotros Decimos Si Ustedes Deciden Quién Empieza Nada más Que acá Tengo Erasmo Francisca Ana Francisca Felicet Y Su nombre Joven Porque Me parece Galaxy J5 Ah Félix Félix Escobar Ok Ahorita Lo Cambio Félix Escobar Ok Ahí Está Ya Ok Chicos Entonces Ustedes Deciden Quién Empieza Quién Va a Ser Michael Y Quién Va a ser Jennifer Yo soy Michael Si Quieren Bueno Empiezo Yo Entonces Así Es Michael J Hola 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 Sí Bien Entonces Ahora Soy Michael Ok Hi My name Is Michael Ota Hello I'm Jennifer Miller What 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 Hello Hello Teacher ¿Qué tal? Hello ¿Ya terminamos? ¿Ya terminamos de practicar? Eh La primera pareja sí Ah Ok ¿Quién sigue? Jocelyn no tiene la conversación dice Ahorita la comparto acá para que la vean Ok Gracias No problem Ajá ¿Con quién va Jocelyn? Eh With Yanira Ok Ajá ¿Quién va a empezar? ¿Jocelyn o Yanira? Eh Si gusta Empezo yo Por favor Bueno Dale Jocelyn Hi My name is Michael Ota Ajá Yanira Si no Voy a participar ya En vez de Yanira Tal vez tiene problemas de conexión Hola Yanira Hello Ahí la vemos Creo que tiene algo de retraso ahí con la señal Bueno voy a hacerlo yo Hello I'm Jennifer Miller It is nice to meet you Jennifer Nice to meet you too I'm sorry What is your last name again? It's Miller Excellent Yanira ¿Ya nos escucha? Ok Ok Si Ahorita Ah ok Vamos a ver ¿Algún compañero que le quiera ayudar a Yanira? Le puedo yo Ok César Dale Hi My name is Michael Ota Hello I'm Jennifer Miller It's nice to meet you Jennifer Nice to meet you too I'm sorry What's What's your last name again? It's Miller Excellent Thank you Ok Nice Le puedo dar un minutito más Por si lo quieren volver a practicar Mientras voy a ver otro grupo Ok 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 Ahí se va a quitar la pantalla Pero ahí lo pueden Lo pueden practicar dos más Sí Ok Hi My name is César Arriola Hello I'm Alejandro Ruiz It's nice to meet you Alejandro Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Ruiz Ok Excellent Nice ¿Ya todos practicaron por acá? Sí Ya Solo una compañera No se No se pudo conectar Ana 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 Sí se puede conectar No se escucha No se le oye No se Se conectó Pero no se escucha Sí Hola ¿Se conecta los audífonos? Ajá Sí No se escucha Ana Ana No se escucha No Y ha intentado sin audífonos Ana Hola Hola Los audífonos son los que tienen maña Sí Sí Probé tres audífonos No me importa nada Sí Pero bueno Por lo menos eso se nos escucha ¿Tiene ahí la conversación Ana? Sí Déjenme ahorita Aquí lo tengo en el chat Aquí lo tengo Espérame un segundito Espérame Si no lo comparto yo Para que lo practique conmigo Ajá Aquí lo tengo ahorita A la vista Si gusta Usted me dice quién es Y Usted es Michael ¿Verdad? Yo sería Jennifer Sí Déjame lo así Ok Está bien Hi My name is Michael Ota Hello I am Jennifer Miller It's nice to meet you Jennifer Nice to meet you too I'm sorry What's your last name again? It's Miller Excellent Thank you Ok chicos Gracias Vamos a regresar Al grupo principal Ok Ok Hello Welcome back Bienvenidos de regreso Y vamos a esperar A que todos Terminen de aparecer Ya vamos a continuar Qué activo eso De los grupos Chiquitos Sí Es bastante Es bastante bueno Cuando hay bastantes personas Y queremos que todos Practiquen ¿Verdad? Pero Ya cuando son Un número grande Y especialmente En una hora Una hora se pasa Súper rápido Por ejemplo Ahorita ya vamos a terminar Entonces cuando ya Hago prácticas Individuales No se vayan a enojar Si no los llamo a todos Porque por veces Participen los 30 En la clase Está bastante difícil Pero por lo menos Tenemos los grupos pequeños Para aprovecharlos Y sacarle el jugo ¿Verdad? Y tratar de Porque no puede dejar Porque no puede dejar Porque no puede dejar Trabajando en un grupo Chiquito En lo que usted Evalúa Individual Sí Ahí voy Ahí voy entrando A los grupos Cada vez que puedo Entonces Este Ahí estamos Así vamos a estar Trabajando Tratando de trabajar Siempre Todas las semanas Con grupos pequeños Para que todos Tengamos la oportunidad De hablar Aunque sea Un ratito ¿Verdad? Pero sí Sí Me alegro que les haya gustado Ok Entonces Ok Entonces vamos a continuar Vamos a ver ahora La parte gramatical Bajo todo esta Bajo esta pequeña conversación En realidad Que estuvimos viendo ahorita Ok Vamos a ver únicamente Unos detallitos De todo lo que cubre Esta conversación Porque acá hay varios temas Que poco a poco Vamos a ir explorando Durante esta semana Ok Sin embargo Nos vamos a enfocar En un tema Que se llama Possessives Ok Que son posesivos Esos posesivos Son muy fáciles De utilizar Ok Para utilizar posesivos Nosotros Lo vamos a utilizar Siempre Para hacer referencia A algo que nos pertenezca Ok Por ejemplo Mi nombre Y mi apellido A mí me pertenecen Ok Es decir Son mías Pues nadie más Me los puede quitar Ok Por lo tanto Cuando quiero hacer referencia A mi nombre Puedo decir My name Is Ok Y luego Tengo last name Que les decía Que era apellido Ok Entonces Si se fija My siempre va acompañado De De algo más Ok Que en este caso Sea Ya sea el nombre O el apellido Se puede acompañar De otras cosas Pero ahorita Lo estamos viendo así Ok De nombre Y apellido Mi nombre Mi apellido My name My last name Ok Y luego tenemos El complemento El cual es Is Dennis Is González Ok Así que le voy a decir El nombre ahorita Y usted me dice Una de esas dos oraciones Ya sea My name Is O My last name Is Ok La que usted prefiera Una de esas dos Me dice Ok Yo tengo una consulta Pero con su información ¿Verdad? Dígame Claudia Is Siempre Se va a pronunciar así Is Ajá My name Is Dennis Yes Así es My name Is Dennis Ajá Más adelante vamos a ver Qué significa Is ¿Verdad? Pero ahorita Vamos a enfocarnos En la parte de Possessives Y lo va a hacer Con su información ¿Verdad? Con su información Vamos a ver Voy a elegir A Gerson Elias Y luego voy con Jennifer Alexandra Vamos a ver Ajá Gerson Dígame O My name Is O My last name Is Cualquiera de las dos Buenas noches Hello Hello Ajá My last name Is Sea Ok Excellent Thank you Así de rápido Y así de fácil Vamos a ver Jennifer Alexandra Luego voy con César Adonai Buenas noches Buenas noches My name is Jennifer Ok Excellent Thank you César Luego voy con My name is Adonai Ok Sorry My name is Adonai Excellent Thank you Yes Thank you Let's see Ana Francisca Luego voy con Dalia Tiene micrófono Apagado Ana Sorry My last name Is Bercia Excellent Thank you And Dalila Dalia Sorry Ok My name Is Dalia No Dalila No Dalila Excellent Thank you Ok And the last One Yanira Vamos a ver Yanira Ok My last name Is Cruz Cruz Excellent Perfect Ok My Entonces ahí estamos hablando de algo personal ¿Verdad? Mi nombre Mi apellido Como dije Lo podemos utilizar con otras cosas Pero como estamos empezando Y estamos haciéndolo de manera básica Lo estamos haciendo con datos así sencillos Ok El próximo es Your Ajá Que lo teníamos en una conversación Your Ajá Your El caso contrario Your Es algo que te pertenece a ti O le pertenece a usted Cuando está teniendo una conversación frente a alguien Your Name Is Dennis Ok Your Last Name Is González Ok Cuando ya es algo personal ¿Verdad? Por ejemplo Si estoy hablando con César Ok Ah César Your Last Name Is Martínez Ok Tu apellido Ok Es algo que te pertenece a ti O le pertenece a usted Ok Entonces ahí Ya no digo my Porque no es mío Sino que es de él ¿Verdad? Your name Your last name Ok Eso no lo vamos a practicar Porque eso nos va a complicar un poquito Vamos a practicar mejor este Ok Que sería his His Ahora vamos a hablar algo que te pertenece a él Ok A un chico Porque es diferente Este his es como cuando digamos su Ok Ya no estoy diciendo que es mi nombre Ni tu nombre Sino que Su nombre Ok Ya sea el de él O de una persona que sea hombre Ok His Ajá His Por ejemplo His last name is Martínez His last name is Álvarez Pero Nosotros vamos a practicar la siguiente Vamos a decir primero el nombre Y luego vamos a decir el apellido Utilizando his Porque aquí no puse his Ah porque he es él No estoy diciendo su Sino que él Él es René Ok He is René His last name is Riz Su apellido es Riz Ok Entonces De toda la lista de participantes Que tenemos acá Quiero que identifique un chico Y que vea El nombre Y el apellido Ok Si está del teléfono Ahí le puede hacer para un ladito Y ahí va a poder ver Todos los nombres Si está de la computadora Ahí en la derecha Puede ver abajito De la última persona Que vea Aparece una flechita Para que usted le vaya dando Para abajo Ok Entonces quiero que identifique Una persona Y haga esta práctica Por ejemplo Lo voy a hacer con Gerson He is Gerson His last name is Rodríguez Ok Entonces eso es lo que quiero que haga Que identifique a una persona chico Porque Con él Podemos hacer el his Ok Con ella no Este es para hombres Ok His His Lo voy a pedir acá Un par que me ayuden Vamos a ver Quiero ver Ileana Y luego voy con Delmi Ajá Dígame Ileana He is Alejandro His last name Is Pides Excellent Thank you Vamos a ver Delmi Luego voy con Diego Diego Serrano Y Pesar His last name Is Ariona Excellent Ajá Thank you Vamos a ver Diego Luego voy con Elina No le escuchamos Diego Tiene su micrófono apagado Por ahí Ahí en su pantalla Lo puede activar Hola Oishi Yes Ajá Ok He is Gerson His last name Is Rodríguez Excellent Vamos a ver Elina Luego voy con Bessie Y Francisco Ajá His last name Is Davide Excellent Ajá Thank you Vamos a ver Y luego voy con Jocelyn Ahorita César His last name Martínez Excellent Ajá Excellent Thank you And Jocelyn No No le escuchamos Jocelyn Tiene su micrófono apagado Ahí tiene que encenderlo En la En la pantalla Lo siento Sorry Ajá He is Alejandro Ali His last name Vides Ruiz Excellent Ok His last name Is Vides Ruiz Ok Excellent Entonces Ahí estamos Con el Su Ok Su nombre Su apellido ¿Verdad? Y estamos hablando De Él Ahora ¿Qué pasa con ella? Para ella va a ser Here Ok Que sería su Información Ok Algo que le pertenezca A ella Ok Entonces para chicos es His Pero para chicas Va a ser Here Y acá tengo siempre Los mismos ejemplos ¿Verdad? Por ejemplo Her last name Is Cárcamo Her last name Is Fuentes Y acá tengo Lo que vamos a practicar She is Vanessa Her last name Is Muñoz Ok Así que ahora Quiero que explore Y elija Uno de chica Por ahí Ok Explore todos los nombres De todas las personas Que están acá Y tratemos De identificar Uno de chica She is Vanessa Her last name Is Muñoz Ok Y vamos a ver Cuando llame Su nombre Vamos a ver Voy con Eric Xavier Y luego voy con Félix Ajá A ver Eric Eric Su micrófono está apagado Si no vamos con Félix Y luego voy con Lisette Rodríguez Ajá Félix Chis Jennifer Her last name Alas Her last name Is Alas Ajá Exo Vamos a ver Lisette Luego voy con Israel António Ajá She's She's Jennifer Jennifer Ajá Her last name Is Bolaño Excellent Thank you Elwin Gómez Y luego voy con Erasmo Ajá He's Ana Ana Martínez Martínez Ahí nada más sería She is Y es el nombre de ella Ajá 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 Muñoz Muñoz Excellent Muñoz Excellent Excellent Thank you Ajá La B es la que le falta Una de estas cuatro Ok Por lo tanto En el cuadrito Tengo que escribir Ya sea Una de esas opciones Ok No tengo que poner Toda la oración Sino que Únicamente la palabra Que hace falta En ese espacio Ok Para eso sirve Este cuadrito Aquí no lo voy a intentar Poner porque no va a poder Ok Sino que Acá en el cuadrito Nada más tenemos Tres oraciones Ok Y eso se completa De acuerdo A la pregunta Ok No porque tengamos Acá Michael Bueno Probablemente sí Porque sea Michael Ya sabemos la respuesta Pero siempre hay que leer La pregunta Ok Para ver Si está preguntando Información de él De ella De tuya O mía Ok De ahí depende Lo que nos esté Preguntando el ejercicio Ok Les recuerdo que Siempre Usted se puede adelantar En la plataforma Esta clase es súper corta Nada más para Ahí para ver Un par de cosas En cuanto a la plataforma Que todos estemos Así con la misma página Ok Que todos sepamos Qué hacer Y Este Que todos estemos Al tanto de lo que Estamos haciendo En este módulo Así que Nuevamente les doy La bienvenida Gracias a todos Por estar acá Ok Espero verlos El día de mañana Recuerde que Cualquier duda Me puede escribir Ahí por Whatsapp Ok Ahí en Whatsapp Ya me estuve presentando Anteriormente Les voy a volver a escribir Para que guarden Mi número Bueno de hecho Se los voy a poner Acá en el chat No se los digo Porque si no Este Me van a escuchar Todos los de YouTube Y me van a escribir Los fans Entonces Para evitar eso Se los voy a escribir Por acá En el chat Ok Igual ahí por Whatsapp Estamos siempre pendientes Por cualquier consulta Ok Recuerde siempre Tomarle captura A la parte En la que usted Tiene dificultades Y yo con gusto Le puedo apoyar Con cualquier duda Ok Con cuestiones De soporte técnico Ahí sería Sería mejor Que lo haga A través del grupo De Whatsapp Ok Ya que Los chicos de soporte Son los más expertos En esas cuestiones De la plataforma Pero También me pueden preguntar A mí Yo sé Algunas Algunas cosas De la plataforma Pero no No lo tengo Así exactamente Al 100% Ok Por lo tanto Es mejor A través de ellos Así que No sé si hay alguna duda Antes de irnos Hola Puedo preguntar algo Dígame Fíjense que yo Me perdi casi Una buena parte De la clase Porque el teléfono Que tenía Era gama baja Entonces ahorita Lo acabo de cambiar Con este Si ya lo logro Escuchar mejor Pero Quisiera saber Cómo es Eso que estoy sacando Ahorita De los ejercicios A dónde lo hallo Y cómo es que Se hacen esos ejercicios Eso está dentro De la plataforma Una vez usted se registra Y ingresa Con su correo electrónico Y el La contraseña 12345 Mediante su correo electrónico El que dio Inglés corporativo Usted puede ingresar Y ver todo esto Incluso La videoconferencia Esta que acabamos de hacer Ahorita Como está siendo grabada La va a poder encontrar En esta sección Que dice videoconferencias Acá el día de mañana Ya va a poder observar Esta clase Para que vea La primera parte ¿Verdad? Los primeros 30 minutos Que Lastimosamente se perdió Pero sí Acá va a estar publicado Todo eso O si no También en el link Que le compartieron A su correo electrónico Que sería Perfecto Una pregunta Yo estoy ahorita En la plataforma Pero no No puedo hacerlo De los ejercicios En qué sección Está exactamente En la sección 1 Sí Tiene que dar Hi My name My name Is Roelma En esa parte Estoy ahorita Pero no No puedo hacer Los ejercicios Nice to meet you Permítame Equipro O sea Ahí es Participación Extra Que dice Ah Sí Eso Eso lo iba a mencionar Ajá Ajá Es 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 Creo que es La participación Extra El ejercicio Está en el 1.4 Eh Claudia Ajá Ajá El 1.4 Ajá Te hicieron una consulta Dígame Ajá Este Como usted maneja Name Y last name Pero yo he visto Que dicen first name Y eso significaría Los dos nombres No First name Siempre sería como el name Porque el segundo Se le puede decir Second name O también se le puede decir Middle name Ajá Middle name Middle name Que sería como El del medio Cuando uno le preguntan El nombre Entonces uno queda Si da un nombre O dos nombres Exacto Así es Ajá Así es Ajá Ajá Yo tengo una Tengo una consulta Dígame Erasmo Tengo una consulta Este Delis Dígame Fíjate que No sé si Me puedes activar Mi cuenta El El asunto Es que Es que yo le escribí A la persona Que me Me envió el enlace Pero el El Digamos El correo No me lo puso bien O sea La parte de Arroba Gmail Entonces Solo me le puso Mi nombre Arroba Gmail Entonces No me cayó No me cayó Me tuvo que enviar Un enlace Para poder abrir Para participar Este día La jornada Este día Fíjese que en ese caso Yo no tengo acceso A la parte A la parte Administrativa Que ellos manejan Por lo tanto Al chat Si tiene acceso A usted Al chat Al chat Si Ah va En el chat En el chat De whatsapp Ahí puede Ahí puede solicitar El cambio Porque yo Si no tengo acceso A esa parte Ajá Ya lo hice Ya ahí le escribí Pidiéndole Que me Que me cambiara eso Pero no No me lo ha resuelto Va Entonces Erasmo Si quiere me escribe a mí Por privado Me da sus datos Y yo los reporto mañana Para que le puedan hacer El cambio Muy bien Este Muy bien Así lo hago Gracias Perfecto Gracias Nada más déjenme ver Si ya están acá Las personas que tenía pendientes Y ya con eso Nos vamos Y van a disculpar el tiempo Carlos Antonio Velásquez Está por acá Diga presente Erick Xavier Rivas Por ahí la vi Félix También Excelente Excelente Gracias Y Liana También está por ahí ¿Verdad? Sí Presente Excelente Y Carlos Antonio Velásquez No Ok Entonces Bueno Les agradezco A todos su paciencia Recuerde Cualquier duda Ahí estamos Ok Espero verlos a todos Mañana Y espero que pasen Una feliz noche Ok Bye bye Have a good night Gracias 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 Have a good night Feliz noche Bye 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 See you Bye bye